Música Oye, bien contento, este Pues estamos bien contentos porque Con este pedo de que sucede, que los tiempos Y que la chingada Pues todos queremos ser emprendedores Y ahí estoy yo de pendejo Emprendedor, haciendo burritos Tortillas de harina, frijoles con chorizo Vendo y vendo y chinga Me voy a los cruceros y no vendo Dije, pues que no, que chingas hago Pues no vendo bollos, güey Me puse a vender bollos, bollos, bollos Pues no vendo bollos, güey Dije, pues que chingos hago, me voy a los camiones Empinado, tampoco te apoyan Pues que hace uno Gordito, sabroso, sexoso, labio, mamador Che Javi como le gusta Bonito, sabroso Que hace uno Pues te aprietas, te pones la faja y vendes el pinche cuerpo Mamalón Pones una música acá como tipo teibulera, güey Te acomodas la faja, la chiche Y empiezas, mira, 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 mira Mira, ya lo traigo, ya lo traigo, ya lo traigo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Güey, pues fracasé de tibulero, güey Se acabó el pinche lana Te acabaste todo lo que tenías Y me fui pa' Juárez, güey Ah, pa' Juárez La trae a careita, güey A buscar, pues a ver Que chingos me volaba Entre los corrales Pues que me encuentro unos chivos, güey Chingo de chivos sueltos, güey Yo los vi y dije Este chivo me lo voy a chingar Chivos por aquí Chivos por acá, güey Me brinco el pinche corral, güey Agarro un chivo, dije Y apenas me lo andaba trepando Pa' chingarme el chivo, güey Que si me rime el vato, el dueño ¡Eh! Che gordo loco, eh! Los chivos son míos Y yo digo ¿Qué chingos hago? ¿Qué chingos hago? Este, compadre Estoy viendo que los chivos hablan, güey ¡Ah, la madre! ¿Cómo? Güey Los chivos hablan, güey Mira, fíjate Y yo, pues, pa' que no me metieran Al pinche bote Usé mis dotes de ventriloquía Oye, chivo ¿Qué te hace este pinche cabrón? ¡Eh! ¡Eh, pinche cabrón! No, me trae ni chinga O nada más Y no me he echado, güey Me trae pastoreando Me trae gasolina Y el vato se quedó ¡Ah, la madre! No, espérate Y no hizo nada Me fui con el pinche chivo viejito A mí me trae de la chingada Y me trata bien mal Me evita piernas Me evita palos Y el vato ¡Ah, la chingada! Me voy con una gorda No, a mí me da pura pinche agua Pa' tragar Y me trae de chinga Y me pica la cola con el dedo ¡Ah, la chingada! Me dice el vato ¡Ay, párale, párale! No le preguntes a qué Porque es bien mentirosa Va a decir que me la ando cogiendo ¡Ah! 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 ¡Ah!